Para adelante, ¿no? A ver. Vale, se supone... Vale, pues cinco minutos y empezamos, ¿o qué? A mí me podría haber hecho un café. Bueno, tal cual. No pasa nada. Vale, vamos a ver si puedo mover las cosas de sitio y tener esto en esos cinco minutos más o menos organizado. Tú ahí, tú ahí. A ti te voy a echar un poquito más para atrás. Un poquito, un poquito, un poquito. Tú también mucho más para atrás. Tú mucho más para atrás porque solo quiero verte ahí más o menos. Voy a cerrar todas las cosas que no se pueden ver. Esto lo puedo tirar, ¿no? Y esto vamos a cerrarlo, que esto idealmente no se debería ver. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Esto no tiene por qué estar abierto. Y aquí vamos a quitar todo el rollo que en este que vamos a poner. Pues lo que hubiese estado muy guay es encontrar las gafas. Eso es lo típico que siempre... Que siempre lo mola todo. Esto lo vamos a quitar. Y... Bueno, lo de la gafa siempre mola. ¿Qué acaba de hacer ese coche? Esto no se puede quedar abierto ni deblar. Vale, el ojo lo vamos a dejar ahí porque me gusta. Y... Y yo creo que este ya casi está, ¿no? He podido tener alguna musiquilla para... Podría tener alguna musiquilla para mientras espera. A ver. Voy a ir abriendo... Voy a ir abriendo Pempo. Hoy es jueves. Espérate. Hoy no tenía que llevar la... Hoy no tenía que llegar la comida de mi gato. A ver qué es lo que ha pasado con el paquete. Esto es... Vale, el paquete 2 de 2. El paquete 2 de 2 es el que ya ha llegado. Creo. Correcto. Es el paquete 1 el que se ha hecho bola. Vale. 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 Parece que podía llegar todavía. Bueno, pues si llega, pues si llega, llega. A ver. Tampoco voy a quitar esto aquí. Que tampoco quiero que se vea. Y nos llevamos todavía ni 5 minutos. Vale, vale, vale. Pues tú fuera. No puedo cerrar la pestaña. Aquí. Vale. Voy a tirar esto. Y voy a abrir... Y voy a abrir un archivo. Y vamos a poner... Vale, pues... A ver. ¿Qué tal? Ayer... Ayer... ¿Ayer qué estuve haciendo? Ayer estuve viendo el... El tema de... Ayer estoy viendo el tema de los... De los títulos. Y... Me parece que el pie también lo dejamos hecho. Y un ajustillo que quiero hacer en la cabecera. Entonces el ajustillo de la cabecera lo vamos a hacer ya. Porque sí que lo quiero hacer. Esto no tiene... Vale. Yo lo que quiero... Y esto lo puedo... Lo puedo hacer aquí. En mi G del tablet... Yo lo que quiero hacer es que... Esto... Empiece aquí. Porque eso me gustaba mucho de... Del... Del pantallazo. El pantallazo... Era este. ¿Dónde estás? Me he perdido. Este. Es que el... El síndice de limones estaba alineado con esta... Con esta columna central. Y el limón se salió afuera. No encaja con la rejilla. Me da igual. A ver. No es que me dé igual. Pero sí me da... Pero sí me da igual. Porque... Pues porque aquí todo el mundo pone sus 12 columnas. Y luego no se ajustan a ella. Y ahora me tengo que ajustar yo, ¿no? No, pero... Porque la rejilla está... Está bien para usarla. Y... Y de hecho la estoy... La estoy... La estoy usando. La voy a usar. Pero sí que me hace cierta ilusión... Que pase esto. Y que esté... El síndice de limones organizado con el... Con el... Con el... Con lo que va a ser el contenido. Aquí el contenido está todo. Pues me da igual. No tiene sentido que lo ajuste. Pero en este y en este sí. Entonces... Aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a decir... Que actualice el componente... De la librería. Y ya se actualizará solo. De hecho aquí... Vamos a abrir Pempo también aquí. Y vamos a abrir aquí... A las criaturas. Y entonces si nos vamos a componente... Ahí está. Pero ahí no se ve lo que está pasando. Es verdad que aquí no se ve lo que está pasando. A lo mejor... Si a esto... O sea... A ese no porque ese es el componente. Pero si este que es el árbol... Le pusiese un gris... Y le pusiese... Estos son de 8. Y le pusiese el mismo... Pues seguramente se vería... Se vería más claramente... Lo que está pasando. ¿No te acuerdas de lo que iba a hacer? No me acuerdo de lo que iba a hacer. Yo estoy muy mayor. Estoy muy mayor... Y hago lo que... Lo que pueda. Entonces... Esto lo vamos a querer centrado. No, no lo queremos centrado. Queremos un margin de... 48. Exactamente. Y ahora se... Es que claro... Le he puesto el este de 16. Y ahora está... Bien. Para asegurarnos que... Que esto es así... Lo vamos a mirar porque... Porque nadie tiene que acordarse de memoria. Perfecto. Y con este vamos a hacer exactamente... Y con el otro vamos a hacer exactamente igual. O sea que este a lo mejor lo vamos a hacer desde aquí. Que ya que estamos... Nos da un poco igual. Lo unimos a... Este no tiene... Un árbol... Que lo... Que lo... Que lo incluya. Aquí he venido... A la... A la alegría. Pues entonces lo vamos a hacer desde allí. ¿Y por qué no hace? Venga. No pasa nada. Vamos a abrir uno aquí. Y lo vamos a enganchar. Ahí. Lo has hecho mal. Correcto. Pero ahora lo he hecho bien. Entonces... Este... Lo vamos a... Lo vamos a incluir... En el... Heder 1 que es... ¿En serio? Ah, porque lo hemos puesto al revés. Lo queremos justo al revés. Queremos que esto esté aquí dentro. Y... Tanto el texto... Como el limón... Como el recuadro... Estén ahí. Y ahora este... Que lo vamos a llamar... Le vamos a poner... Nuestro gris. Los dos. El de... El de 8 criaturas... No. 9 no. 8. Esto no es lo que quería hacer. El de 8 criaturas... Y le vamos a añadir... La columna... Que queremos... 6 columnas. Queremos... Que sea un margen... De 48... Y queremos... Un rolljacken de 16. Y ya tenemos nuestro roll. No, pero aquí no queremos ese columna. Aquí queremos... 8. Vamos a ver cómo lo hemos puesto aquí. Porque aquí somos viejos para todo. A ver... Eh... Ah... Margen de 56... Y... Y un gap de... De 24... Y 8 criaturas. Pues bueno... Si será por... Si será por criaturas. Eh... 8 columnas... Eh... Esto me habíamos dicho que eran 24. Esto habíamos dicho que eran 56. Y yo creo que lo tenemos. Y ahora... Seleccionamos estas dos. Y vamos a moverlo. Ahí. De hecho el otro también lo vamos a ajustar ahí. Que no... Que no me parece que esté... Que esté... ¿Por qué este está partido? Bueno... Lo vamos a poner ahí. No lo vamos a tomar esa licencia. Y si no... Si no pues lo adaptamos. Que... Que eso no pasa nada. Esto le decimos que queremos el header tablet. Queremos... Actualizarlo. Y el header misterioso. Que es el header este. Aquí botón derecho. Actualizar el componente principal. Para arriba. Y aquí... Esto no sé lo que es. Y no... Ah... Sé lo que es. Vale. Y aquí habrá que actualizarlo. Se actualiza y se colocan cada uno en su sitio. A tope. Y esto... Y esto sí que es... Sí que es lo que quería. Vale. Entonces vamos a ir probando... Vamos a ir probando esta imagen. Y está hablando con... Con Perujo. De lo que estuvimos hablando el otro día. De... De... De ritmo... De ritmo vertical. Y... Y a lo mejor... Y a lo mejor no hay que tomárselo tan a pecho. Que es verdad. Yo por ejemplo en los trabajos... En los trabajos... O en los proyectos en los que he estado... No... En los últimos semanas. En los últimos años. No he visto... No he visto... Mi ojo no han visto. O mi ojo bueno no ha visto. Un diseño en condiciones. Con su ritmo vertical y su historia. Ni de lejos. Entonces... Sí que... Perujo decía que... Bueno que... Que al final... Lo que sí que utilizaba... Esa... Esa definición de ritmo vertical... Lo utilizaba para las separaciones. Pero luego con los textos... Y con lo interlineado... No... Igual ya no te... Igual no tenía... No tenía todo el sentido del mundo. ¿No? No es lo mismo un texto... Multilínea... En varias... En una tipografía... Con un interlineado... Que en otra tipografía... Con otro interlineado. ¿No? Sí que él también ha hablado... Que eso... Lo veía en Twitter... De vez en cuando saltar... Lo de... Utilizar el clamp... Para... Para el texto... Y entonces eso te... Cualquier esquema que tengas... Te lo revienta. Porque no es tan fácil... No es tan fácil gestionarlo. Pero igualmente... Al final es que... Ahora... Lo normal cuando pone un texto en web... Es... Ponerle su... Su... Su alternativa. ¿No? Pues... Yo quiero la fuente tal... Pero voy a poner una alternativa... Y al final termino con una de sistema. ¿No? Si yo ahora... Llega la fuente esta... Que la ha hecho Paquito con todo el cariño... Paquita con todo el cariño... Y... Y yo lo cuadro y tal... Y le pongo un interlineado en mi... En mi esquema y mi rollo... Luego de repente... Esa fuente no se carga... Se carga la siguiente... Y ya la tenemos liada... ¿No? O a lo mejor... ¿Quién la ha hecho? No tiene... Bueno... Pues no ha sido... Excesivamente cuidadoso... Por una razón... O por otra... O lo que sea... Y ahí... O a lo mejor hay un tipo de fuente... Que yo la voy a utilizar... Pues... Para escribir un post... No es lo mismo para escribir un post... Que para escribir el... El comentario de... Comentario breve... O una nota en algún sitio... O algo así... Entonces sí que es verdad que cuando... Cuando yo maqueto hago eso... ¿Qué hace cuando... Cuando diseña? Yo... Veo lo que ha hecho el diseñador... Me imagino lo que quiere hacer... Y lo maqueto un poco ajustando... ¿No? Pues... A veces utilizo el alto de línea que ha puesto... Porque es así... Pero otras veces a lo mejor... Con un ejemplo que había puesto esta mañana... Tengo una... Un texto que va a aparecer en una línea... Siempre... ¿Vale? Pues ese texto... Lo pongo del alto de línea que me han dicho... Lo pongo... Lo pongo del alto de línea 1... O del mismo tamaño... Y luego ya con márgenes y tal... Pues ya lo voy a ajustar... Y creo que eso me... Que eso va más con mi rollo... ¿No? Sí que... Sí que es verdad que he puesto... Que he puesto... Columnas... Y que he puesto unas separaciones... Y que eso... La verdad es que lo podría cambiar en cualquier momento... Pero... Pero realmente ahora mismo no me preocupa... ¿No? Si... Si mañana... Esta rejilla de 8... Me da exactamente igual... Pues... Pues la cambio... Y en maquetación soy capaz de corregir las cosas que no... ¿Sabes? Si aquí algo... Va a ocupar 3 columnas... Va a ocupar 3 columnas... Midas las columnas... Lo que sea... Entonces... Aquí se ha vuelto a perder el amarillo... No hay campo sin grillo... Ni hortera sin amarillo... ¿Por qué se ha podido perder? Ahí lo tenemos... De vuelta... De vuelta... Al redil... Y este estará más arriba... Ahí está... Vale... Este en principio... Este en principio no me digusa... A lo mejor con estas imágenes no... No casa del todo... Pero... Pero me da igual... Voy a probar con... Voy a probar con otra... Esta... Quizá a lo mejor más... Más complicadilla... Esto no lo quiero ver ahora... Esto... Es que esta imagen era... Era Tochaking... No era tanto check... Lo que no entiendo es por qué esta... Sí que es tan grande... Vale... Voy a pillar esta... Y eso... Y eso... Y eso... Y lo vamos a empezar a mover... Creo que cogí más de lo que podía morder... Pues no... Lo que pasa es que está aquí... El amigo Yoda... Que el amigo Yoda... Lo vamos a quitar... No me interesa tanto... Es que esta imagen es muy alta... No me parece mal... Y vamos a poner esto... Lo tendríamos que llevar también... Delante de todo... Ahí está... A ver... Un segundo... Vale... Bueno... Esto era... De todas maneras... Como esto va a aparecer en el... Claro que no quería que hiciese esto... Pero bueno... Esto quedará más o menos así... Tampoco... Me preocupa... A lo mejor sí que me interesa... Que todos estos textos... Estén en negro... Tampoco me parece mal... Pero yo creo que así va a quedar guay... Pero yo creo que así va a quedar guay... Vale... Esto al final queda mejor de lo que yo... De lo que yo esperaba... Esto... Esto tiene T todavía... Que ha salido... Excesivamente... A ver... Saber sabe... Saber sabe... Pero sabe poco... Vale... Entonces... Esto luego lo que haré será... Como aquí todavía no tengo variaciones... Lo que haré será hacer un componente con... Con el texto... Así que sí que me gusta... Sí que me gusta poner algo abajo... Aquí me gustaba... O sea... Cuando pongo alguna cosa de esta... Pues me gusta poner un iconito... O algo así... Eso lo tengo ya más o menos decidido... Pero aquí salía el dibujo este... Que no me gusta... Ahí pone el cosito... Y creo que lo voy a... Que lo voy a mantener... Pero primero... Pero primero... Vamos a hacer... Vamos a poner esto mejor... Vale... Sí que tengo el Spotify abierto en algún sitio... Pero no sé dónde... Ah... Aquí... Vale... Pues entonces lo que voy a hacer es... Me voy a llevar esto... Aquí... Y me voy a llevar esto... Aquí... Y ya está... Pero... No aquí... Lo que sí voy a hacer es que... En tamaño más grande sí que voy a poner... Tendría que ser al revés... Me gusta... Sigo todavía dándole vuelta... A lo que estaba viendo ayer... De poner el tiempo... O no poner el tiempo... El tiempo que se tarda... Porque cuando... Cuando quiero ver una... Cuando... Cuando quiero ver una... Un post... O cuando voy... Antes de hacer clic... Si me pone una cantidad de tiempo que no me... Que no me emociona... Pues lo más seguro es que no... Es que no... Es que no ha clic... ¿Sabes cómo se me...? Joder... ¿Royaken ya me cuento? ¿Royaken yo? No... No... Porque a veces me dicen... Si es cortico me lo leo ahora... Y si no... Pues... Pues igual no me lo leo... Entonces... Vamos a... Hacer aquí... Vamos a ver aquí si funciona la composición... Esta... Aquí había dejado la... Aquí había mantenido... Uno, dos, tres... Cuatro... Ah no... No, no la había mantenido... La había mantenido aquí... Vale... Aquí la imagen la voy a poner tal cual... No voy a poner... Bueno, la verdad es que lo podría poner... Una... Del mismo tamaño... Del mismo tamaño toda... Y me da... Y me da igual... Y me da igual la vida... Lo que pasa es que aquí... Para hacer eso... Tengo que... Tengo que ajustarlo... Aquí me vendría súper bien... Tener el relleno... El relleno de imagen que... Que hay en Figma... Que me... Que me gusta bastante... A ver... Pero bueno... No me importa... No me importa... Aquí todos van a ser del mismo tamaño... Eh... A esta... A esta persona lo siento mucho... Te voy a hacer un... Un apañico... Y lo vamos a traer aquí... Vale... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... Voy a acabar comprando en otro rato... Así que... Igual... No se le puede desactivar el scroll a este... Vale... Vale... Este es bueno... Entonces... ¿Esta imagen cuál es? Esa... Lo vamos a poner aquí debajo... Y ahora necesito ese recuadro... Con ese texto... Y lo vamos a poner aquí... Ahí... Ahí... Y lo que voy a hacer es... Darle botón derecho y decir que esto sea una máscara... Y él ya me hace... Y él ya me hace el grupo ahí... Y ahora... Lo que voy a hacer es... Voy a bajar la imagen un poco... Un poquito de trampa... No está mal de vez en cuando... Y ahora enganchamos el grupo... Enganchamos el grupo... Enganchamos ese... Enganchamos ese... Enganchamos ese... Enganchamos ese... Y lo vamos a mover... Ahí... 16... Y ahora ya todo está en igual... Que eso sí me parece... Aquí... Aquí ha pasado algo... Y es que el texto se ha quedado fuera... Ah... Porque el texto no se ha movido... Ahí está... Vale... Pero el texto no se ha movido... De todas maneras... Cuando luego... Cuando luego haga esto... Como la imagen irá... Sí que me hace poca gracia... Que aquí no se vea el bicho... Pero no querría poner esto... Arriba... Me había dicho que esto... Que esto iba a parecer con el... Con el over... Y por qué no lo pego... Lo que no entiendo bien... Por qué no lo... A ver... Por qué no lo pego... Ahí... Eso no me parece... No me parece tan mala idea... Aunque me gusta... Me gusta ese bordecillo... Pues si me gusta ese bordecillo... Ahí se queda... Esto es como una púrgula... Vale... Pues vamos a intentar hacer algo parecido aquí... Y cuando lo tenga... Ya lo... A ver... Aquí... A ver... Aquí sí que quiero darle más protagonismo al... Al... Al principal... Ocupa todo el ancho... Pues no me parece... No me parece... No me parece... No me parece mal en absoluto... Y esto tiene que estar a... Esos son 24... A 16... No... Porque ahora... Ahora... Este gap es de 20... No... De 16 aquí... El de 24 es aquí... El de 24 es aquí... Vale... Vale... Aquí esto lo voy a... A quitar... Claro... Porque esto no... Claro... Es que luego sí que va a encajar... Ahora no encaja... Pero luego le voy a hacer un apañillo... Para que encaje... Entonces... Lo voy a hacer así... Y vamos a hacernos un recuadro... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer aquí abajo... Con derecho... Con derecho... Con derecho... Y más... Ahí está... Aquí no ha cuadrado... Ahí... Y ahora sí que... Aunque ahora... Aunque solo sea por... Justo lo que no quería... Voy a centrar un poquito ahí... A... 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 Ojillo... Si para la prueba... Para la prueba... Me da igual... aquí lo que voy a mover es esto y voy a intentar hacer así y ahora la imagen la voy a llevar aquí y lo voy a tirar un poquito para que no se pierda vale y este igual lo voy a hacer así y vamos a hacer un recuadro aquí tendría que ver si puedo hacer un componente con la imagen que la imagen siempre escale pero desde el centro bueno solo lo tengo lo tengo que ver este recuadro es este vale y hacemos una una máscara ahí y vamos a mover la imagen para que se vea para que se vea algo aquí no le puedo poner un título bien ni 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 imaginado vamos a poner el recuadro este ya está yo sí que quiero que haga el snap pero pero no pero no ahora ahí lo vas a ver nunca ¿qué tal? ahora ahora iba y estaba pensando en hacer en hacer en hacer un chiste ahí de los tuyos pero ahora no me sale nada y me he quedado en blanco es lo que tiene la vida que funciona así como te he visto y dicho a un chiste a un chiste a un chiste pero no me no me salía pero bueno ¿qué tal? ¿cómo va la vida? a ver esa esa es la actitud yo creo que son muy pequeños ¿eh? ¿cuánto mire esto? 104 104 104 es muy chiquitino a ver a ver a cuánto lo tenía aquí a 200 y este a 100 bueno 104 es mayor que 100 no sí 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 pero bueno en en soledad pero como tenía como tenía siempre los rollos estos de tienes que hacer no sé cuántas horas de streaming y no sé cuánto bueno también lo entiendo pero bueno no todo el mundo está allí ja vale esto es demasiado bueno a ver me he metido en un rollaquin de medida y y y me parece y me parece fatal pero no quiero no quiero el recuadro ese que ha aparecido cuando lo he girado me parece ¿eso qué es? no quiero saberlo saber menos vale yo quiero que esto mida 160 no está mal pero voy a pero me voy a me voy a quedar con 1200 pero quiero que te que te muevas que sea que lo hagas proporcionalmente ahí está entonces me voy a hacer aquí un recuadrico que enganche con esto ahora sí que he enganchado venga y esto lo puedo lo puedo subir uno ¿no? ahí está lo voy a encajar a ojo porque no por ejemplo y este es el recuadro a ver que me entere que es lo que estoy haciendo ah que es que ya tenía una este no lo necesito ya tenía un reyakin vale vale por eso por eso estaba estaba deformándose vale 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 este es el que yo quiero que tenga 200 bien pero este que es el que hace de máscara quiero que vaya acá acabáramos si ya lo tenía hecho venga pues que estaba intentando hacer pues hacer más cosas con Pembo que me está gustando bastante y encontrar las ganas para para volver a hacer el streaming de maquetación pero yo prefiero hacerlo domingos que cuando me viene bien aunque luego no venga aunque ya luego sea una hora así como vaya tela aquí ah venga vale supongo que sería 160 o 150 o podría ponerle 120 no 120 no vamos a dejar 160 venga que vaya bien el rediseño haremos lo que podamos entonces vamos a vamos a enganchar este y vamos a decir que tenga 160 260 y la imagen ahí y la quiero centrar más o menos centrada venga venga eso está 36 si aquí se me hace 16 claro entonces que este va a quedar a lo mejor a lo mejor era mucho vale igual 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 eso no igual eso no tiene sentido supongo supongo que que lo puedo gestionar pero podría sacar el título fuera y eso no tiene necesariamente que quedar mal lo que pasa es que la foto la foto puede quedar regulera pero como esas cosas las pongo yo pues también yo puedo decidir oye pues te lo voy a poner ahí o lo voy a poner allá a lo mejor a ver como lo había planteado esto a lo mejor la idea la idea aquí no la no la he terminado de definir no me parece mal pero tampoco me parecería mal si esto fuese 120 a ver que solo le echo le echo zuma y hay mal entonces si tenemos esta criatura y le decimos que de alto va a tener 120 aquí ya no va a quedar tan mal esto esto no me parece mal y este también lo hago por el 120 20 y y venga venga lo que pasa es que aquí puedo tener este puedo tener el de al lado pero la mayoría van a ser dos y dos en esta pantalla lo podría utilizar todo pero aquí yo creo que sí que va a quedar guay lo del lobo que este existe de limones justo ahí con esto y vamos a ver es vamos a ver esto a ver aquí podemos tener este bloque de mínimo va a ser 120 y esto tiene 213 pero 213 no es 210 Kiloid no debería podríamos ponerle 216 que es casi cuadrado a ver qué tal queda este es de 120 podría tener dos ahí está y este hacerlo de todo y puedo tener este tipo de combinaciones pero la básica va a ser esta como molaría poder hacer alguna combinación tipo así esto no debe ser tan difícil difícil de hacer difícil de hacer difícil de hacer sí claro o no porque yo le pongo un yo le pongo un clip pad de estos y y debería y debería poder ser capaz de hacer algo así si no por si no por la buena bueno si por la buena porque yo solo puedo controlar lo que no lo que no puedo controlar es este espaciado de aquí o este pero que se haya más maneras de hacerlo podría tener un recuadro entero y este que tuviese el borde es un poco callejero pero pero poder podría es que a lo mejor aquí lo que lo que molaría es hacer esto lo que pasa es que esto se van a comer a este este tiene aquí un algo que no sé lo que es pero bueno esto cuánto tiene 120 ¿este tiene 120 también? vale 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 y aquí al menos vamos a ir con lo mismo es que a lo mejor a lo mejor estoy pensando que que estoy todo el rato dándole vuelta a ver cómo meter el tiempo de lectura y cómo meter el tiempo de lectura y a lo mejor que a lo mejor no tengo por qué meter el tiempo de lectura no lo que quiero es que se vea así cuando te pongan encima a lo mejor en esto sí que podría sí que podría meter otra barrita más ahora lo ahora lo ahora lo veré aquí lo que pasa es que esta imagen está centrada pero tiene más espacio por arriba esta imagen que tiene más espacio por arriba esto es claro aquí a lo mejor aquí a lo mejor me voy a venir a hacer a ponerlo aquí porque aquí ya no tiene tanto sentido aquí ya no tiene tanto sentido que encaje porque esto porque esto tiene los píxeles los píxeles cortados en vez de los píxeles cortados vale eso eso no me parece mal pero si ahora me vengo a esta y claro aquí esto no me parece mal pero porque pero porque en esta vista me da igual yo creo que yo creo que me da igual que de primera yo quiero que se vea así y que tú elijas y que tú elijas lo que y que elijas ciegas no cuando te pongas encima aparezca no puede ser que elijas ciegas cuando te pongas encima aparezca cuando te pongas encima aparece cuando te pongas encima pero cuando te mueves desaparece y y y y y y y y i No, porque esto no se va a entender bien. También me gustaría hacer algo que me parezca bien. A lo mejor no tiene que ser la risión, pero sí que me parezca suficientemente divertido. Vale, aquí lo he debido mover y ya no se me ajusta. Entonces yo lo que quiero es... Vale. Vamos a volver a ajustarlo. Eso pasa por tocar. Vale, ahí lo tenemos. Entonces yo ahora, como esto va a gustarlo ahí, no está evidente. Yo solo podría hacer un grupo. Muy mal. ¿Por qué no lo has hecho? Yo quiero este, este y este. Y eso lo que hace el grupo. Y ahora me lo traigo por acá. Lo ajusto con este y ya está alineado. Vale, este tipo de rollo no me parece mal. En esto no debería haber ningún problema, pero en este pequeño me parece mucho mejor que poner un montón. Y lo que tendría que ver es cómo hacer... Cómo se... Porque claro, esto no me parece mal, pero yo no lo quiero hacer automático. O sea, pero yo no quiero hacer manual. No quiero decirle, y tú a tal sitio, y tú a tal otro. Yo lo que quiero es que se vaya buscando la vida. A lo mejor podría tener... A lo mejor yo los pongo todo en fila, uno detrás de otro. Y lo que tengo es varias plantillas. Y por Java escribe elijo una y se la aplico de acá. Y entonces cada uno tiene su área o tiene... Bueno, eso lo puedo hacer, eso no me parece. Pero esto... A ver cómo queda. Claro, aquí es que ya se pega demasiado. Ahí está. Vale, pero sí que quiero hacer una cosa así, tipo cómic. Si el título tendría que aparecer siempre. Pues no lo sé. Que si el título tiene que aparecer siempre, no puedo hacer esto. Que igual tampoco pasa nada si no se hace. Y con este... Con esta estructura... Tengo lo mínimo. Pero si se ve en un tablet no tiene... No tiene... No tiene... Hombre, un poquito de over sí que hay. Sí. Sí. A lo mejor no me importa Que el título Que el título esté siempre presente ¿Qué va a dar? Así que pienso que aquí Cuando lo estás viendo A lo mejor va a ser muy pequeño ¿No cuánto está aquí? A 16 Que a lo mejor el título Quiere ser 18 Si le pongo 18 También lo podría poner De 200 Que está muy chiquitico 97 Y lo podría poner de 200 O de 120 O sea que entonces no cabe mucho Bueno, ahora mismo Si 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 entro desde un móvil Tampoco se ve todo Tampoco tengo supervisita 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y el texto está Que a lo mejor no me acuerdo Claro que también dependerá de la gente Yo sí que Yo sí que Igual sí que me acuerdo En la imagen En la que he hecho clic Pero no me acuerdo En el El título que tenía Y si no le pongo 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 título Me refiero Tan locura sería Yo creo que no A ver Voy a volver a mirar esto Porque al final Todo esto Ha empezado por esto Por ver Por encontrar Por decir Ay Ahí hay algo escrito ¿No? En azul Porque hay algo escrito Salió de columna Y tal Ahí no No me imagino No me imagino Que pude Que pude querer hacer Con ese De esta azul chungo Eso tiene que haber sido Un error Vale Que si le quito Si le quito Si le quito Los títulos Tampoco queda tan mal Lo que pasa es que Si le quito Los títulos No sabe si eso En serio No sabe si eso Si eso simplemente Son imágenes O no A ver A ver A ver Como se hace esto en teoría debería poder hacer así y bajarlo todo y decir vale 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 estos son 112 120 128 152 vale sé que aquí son tres vale tres como no no te me muevas que me hace poco apaño vale tres como este y la imagen la la traemos arriba seleccionamos la imagen y el cuadro le damos a mask y ahora vamos a a ver si esta imagen la podemos poner sin tener el relleno de imagen esto es un poco es un poco latado pues así vale vale y por qué este y por qué este no lo pegó también o sea entiendo por qué no lo pegó por qué no lo pegó en el otro por qué no no encaja la rejilla vamos a probar vamos a probar claro ya queremos 32 dividido entre 18 cuánto me dice 24 y por qué ah porque tiene porque tiene el alto maldito alto claro yo quería ponerlo en 32 vale es que 32 vamos a hacer que ocupe lo que tenga que ocupar que me está poniendo vale a ver yo juraría que a esto le he puesto 32 bueno sí que es problema del ratón ahí está vale vale Entonces esto es 32 dividido entre 18. A ver. 32 dividido entre 18. Muy bien. Vale, y esto tiene que ser 18. No quiero estar tomando decisiones sobre cómo se ve. Ahí algo ha ido mal, ¿eh? A ver. A ver. Esto tiene que ser 64. 64. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto me da un poco lo mismo, ¿no? Pero aquí no se va a ver, pero claro, esta imagen luego tiene que ser de esto. De 152. Esta la voy a borrar. Esto tiene que ser de 152. Vale. Claro que esto es lo que decía el peruco, sí. Igual es que a mí con esto tiene de sobra. Y así se lee bastante bien y no tengo que empeñarme. Y el recuadro será de lo que sea. A lo mejor sí que le puedo utilizar esos 8 para ponérselo por cada lado, pero no tiene por qué medir lo que su majestad quiera, ¿no? ¿Que mide 54? Pues me da igual. Yo utilizo mi rejilla de 8 para alinear abajo. No vaya a bajar. Madre del amor hermoso. Claro, yo tengo esto y ahora lo que voy a hacer es repartírmelo. Es decir, que tiene... ¿Cuánto tiene esto? ¿54? Pues ya está. 27. Y se acabó lo que se daba. Y ahora me voy a hacer mi recuadro. Sí, el rato me tiene un poco atacado, estoy muy cansado. Entonces voy a hacer esto y lo voy a dejar aquí. Bueno, él lo limpió el otro día y... Madre del amor hermoso. Vale, esto era 156, ¿no? Tengo ni idea. ¿Cuánto mide es tu criatura? 152. A ver, un segundo. A ver si puedo ver... ¿Cómo puede ser que este ratón responda? Me voy a buscar un ratón chungo para poder diseñar. Vale, vamos a ver si podemos limpiar. Limpiar esto. Y vamos a ver si podemos limpiar esto también. Y esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. ¿Qué le pasa a mi gato? Que huele el limpiador ese. 144. 152. Vale. Entonces entiendo que mi imagen es esta. Y me tengo que... Que... Algo para todo esto. Vale. Y ahora... Igual no tengo que cambiar la imagen. Igual no tengo que cambiar el ratón, lo que tengo es que limpiarlo. Un poquito cada vez. Vale. Vale. Pues esto. Hmm. No, pero yo lo quiero centrar porque no voy a estar poniendo cada imagen a... Mira, eso no queda tan mal. Esto no queda tan mal. En un móvil pequeñito... Sí que es verdad que se van a ver pocos. Vamos a ver un móvil más grande. De qué tamaño, qué tamaño, qué tamaño, qué tamaño, de qué tamaño estamos hablando, de cuánto estamos hablando. Si se ve cortado, me da igual. Esto yo creo que podemos abrir uno aquí. Y decir, quiero un móvil tocho. El 12... El 12 Pro Max es demasiado... Igual este es demasiado tocho. Vamos a poner un plus. Que debe estar más ahí... Que debe estar más ahí en el rollo. Vale, pues a lo mejor en este se ven tres. Pues... Pues me importa poco. Me importa un huevo. No sé si me importa o no me importa. Pero cambiarle el tamaño no es un problema. Lo que sí... Es que me voy a quedar con ese tamaño que me gusta bastante. El... Y este también está... No, este no está. Es 1,70... Perdón, es 1,78. Este es... Madre de la mano, bueno... A ver... 1,48. Pues este lo queremos igual. Lo queremos a 1... 1,48. Estamos hablando de... De... No, estamos hablando de 32. Es lo que había. Estamos hablando de 27. ¡27 es impar! Me da igual. Seguramente sea 26. Entonces lo que vamos a hacer es... Mira... Lo seleccionamos, lo alineamos abajo. Y ahora lo marcamos y lo alineamos ahí. Y aquí para ahí voy a ir por gloria. Perdón. Perdón. Aquí. Vale. Y esto creo que me cuadra un poco más. Y eso mismo solo voy a utilizar aquí. Aquí le puedo poner 16. El zoom de esto me mata. Porque parece ser que hay como dos tipos de diseñadores. Están los que hacen zoom con el más y el menos y el ratón. Y debo estar yo que utilizo la lupa. Vale. Entonces, este está guay porque se va a quedar aquí. Y este está guay porque se va a quedar aquí. Y yo creo que esto no se ha agrupado, ¿no? Vale. Tú y tú. Y tú. Control-G. Pinchamos en este. Y lo quiero allí y ahí. Tú y tú. Control-G. Perdón. Control-G. No vaya a ser que se mueva. Vale. Ya está. No tengo muy claro qué está pasando. Control-G. Y ahora lo muevo. Y te selecciono a ti. Y lo quiero. No te muevas. Y abajo. Madre mía. Vale. Aquí. Claro. Esto no lo puedo tener así. No, no. Esto es un problema porque eso no lo puedo tener así. Ni de lejos. Aquí me gusta cómo queda. O me parece bien. Aquí no me importa que esté. Incluso aunque no esté con la rejilla. Tampoco me importaría tenerlo ahí. O aquí. Dos. Bajo. Uno, dos. Y que siempre quede ese. Pero este formato no lo puedo tener. Me da un poco de pena, pero ese formato no puede ser. No hay manera. No hay manera de... O sea, me hacía gracia, pero... Pero no lo puedo gestionar. Entonces. A ver si... Esto sí. Y ahora... Como esto sí que sé que lo puedo hacer, pues no... No... No me da un poco... No me da tanto mal. A ver. Esto lo vamos a poner un poquito mal. Esto lo vamos a poner... Ahí. Y este... Vamos a ver si lo podemos llevar ahí. Vale. Esto sí que... Esto sí que me cuadra mal. Y además, este formato... Que es como súper grande. No tengo muy claro por qué es tan grande. Porque el texto no tiene eso. What? No pasa nada. Lo ponemos allí. Y le ponemos... Uno. Perdón. Y lo ponemos. Vaya. Por Dios. Ahí lo tenemos. Y ahora yo esto lo puedo... Podría hacer esto. Y ahí me cabe. Pues eso. O hago uno muy alargado. O... O hago... O hago rollos de estos. Pero no voy a hacer uno y uno. Podría hacer uno muy alargado. De muy alargado. Y tener tres. Eso no me parece... No me parece mal. O si... O si eso. Tener uno súper alargado. O sea, ese súper alargado ya es demasiado. Demasiado alargado. Pero yo creo que con esto tengo algo que me mola. Pero hoy lo voy a dejar aquí. Porque sí que estoy más cansado de lo que esperaba. Y cuando falle el ratón quiero quemarlo. En la hoguera de las defunciones. Me voy a mi casa con mi gato. Lo voy a poner en el chat. Me voy a mi casa con mi gato. Y mañana... ¿Mañana estaré un ratito? Pues a lo mejor no. O a lo mejor sí. Depende de las ganas que tenga. Si no, el lunes. Con Dios. El que esté aquí o que lo esté viendo luego después. Guay. Iba a decir algo y me he quedado en blanco. Adiós. Corto ya en cuanto encuentre el botón. No es tan fácil como parece. Aquí. Te encontré. ¡Ja! ¡Hasta luego!